Tenemos que dar un mensaje que nos ha dejado Omar Eguiluz, que es la delegada del Madrid de Payasos sin Fronteras. ¿Y el mensaje cuál es? Es que necesitan un ordenador y una... ¿Impresora? Una impresora. Noten realmente, Eugenia, que a mí me conmueve este tipo de gente, ¿no? Esta gente joven. ¿Cómo empieza el hotel? ¿Qué nos va a hablar hoy, Rosy Jurado? Efectivamente, pues nada, encantado de estar una tarde más con vosotros. Antonio, Anatole Franz dijo aquello que un retrato es una biografía pintada. Completamente. No, y además, de verdad, de verdad, de verdad, porque el retrato a lo largo de la historia ha sido lo que de alguna forma ha quedado. Y de hecho, pues ahí están los tan maravillosos retratistas como han podido ser Goya, Velázquez, Rembrandt. Y han sido, digamos, un poco los biógrafos de una sociedad, digamos, han dejado constancia. O cronistas sociales. Exactamente, o cronistas sociales, no solamente de un parecido, sino de una época, de una vestimenta, de un estilo, de un montón de cosas. De una atmósfera. Justamente, eso es. Y hoy vamos a hablar del retrato de Rosy Jurado, ¿no? Efectivamente. Que creo que está a punto de salir con el monitor. Pues sí, el retrato de Rosy Jurado. Fue el regalo de bodas. Esta vestida de Cleopatra, ¿no? No, no, no. Es, digamos, una alegoría de la Virgen, del Rocío, con la cara de Rosy Jurado. Ah, claro, claro, claro. Que fue, por cierto, un retrato muy, muy polémico, puesto que hubo, pues, digamos, entidades de rocieras, de Almonte, que, bueno, que se sintieron bastante ofendidos. Sí, ofendidos. Pero yo, la verdad, que jamás esto lo hubiese hecho para ninguna institución, ni nada oficial, sino fue algo particular para ella. Yo quería hacerle algo, digamos, original, porque ya sabéis que es muy rociera, se llama Rocío, suele ir también mucho a la fiesta del Rocío de Almonte. Y entonces, la verdad, que quería hacerle algo que se saliera un poquito fuera de lo normal. Y en ese retrato, ¿qué destacarías tú? Bueno, pues... ¿Qué destacarías, en realidad, en la biografía pintada de Rosy Jurado? Bueno... ¿Los ojos? Bueno, los ojos, por supuesto. Eso es lo fundamental. Pero, sobre todo, digamos que en este retrato está más bien un poco el tema de la esfinge, como si fuera la Virgen de Rocío, ¿no? Una alegoría. Pero el que me gustaría que dieran es el que, digamos... ¿El que pintaste? El que pintamos... ¿En 1900? Exactamente. En el 91. En el 91. En el 91. Que ese sí fue un retrato pintado, pues, al artista, a Rocío Jurado. ¿Qué posó? Que posó, justamente. ¿Cuántas? ¿En cuántas sesiones? Fueron tres sesiones con ella. ¿Lardas, cortas? No, cortitas, porque la verdad es que fueron... Bueno, eso pertenece... Bueno, hay una fotografía en la que estás tú. Que pertenece a una de las sesiones que tuvimos. Y ese retrato, digamos, que está sobre todo captado la parte de la cara muy iluminada. Todo lo demás dejándolo mucho más oscuro, iluminando un poco la fuerza de Rocío Jurado. Rocío Jurado, hay que destacar que es de unas facciones muy cuadradas y muy marcadas, con lo cual... Las mandíbulas. Las mandíbulas, lo que es el recto de la nariz, frente cuadrada, es decir, digamos... Ahí, mira, el retrato que ya le ponen mucho. Justamente. Mucha fuerza, ¿verdad? Mucha fuerza. Sobre todo es lo que yo intento imponer, ¿no? Si os dais cuenta, pues tiene eso, nariz recta, bueno, marcando, por supuesto, el gusto, que es tan importante en Rocío Jurado. Y además, ella quería que la pintara con un vestido rojo, porque dice que siempre le ha dado mucha suerte, y además ha sido algo que siempre le gustó. Lo que yo marco sobre todo en su cara es, como os digo, es que es muy cuadrada, con lo cual se ve que es una persona de una personalidad muy hermética, muy marcada. Yo conocí a Rocío cuando tenía ya no más de 22 años, y no os podéis imaginar qué mujer cañón, ¿eh? Claro, claro. Era... Totalmente. Pero increíble, una chica de 22 años con una belleza. Sí, sí, sí. Completamente. Además, Rocío, ya sabéis que era morena de pelo, bastante moreno. Lo que pasa es que, efectivamente, vosotras, las modelos, que sabéis muy bien que hay ciertos tonos que hacen que con los años se suavicen las facciones. En el caso de Rocío, pues ahora lo tiene de un tono caoba, rojizo, con lo cual suaviza mucho las facciones muy marcadas, ¿no? Ahora, Rocío, por ejemplo, lo lleva siempre pendientes muy grandes. Efectivamente. Pero yo pienso también que eso es un poco porque, Rocío, como te comentaba, y en lo que yo veo un poco en su personalidad, es bastante hermética. Digamos que es una mujer... La boca la tiene casi siempre cerrada. Sí. Muy contenida. Muy contenida. Como si estuviera guardando secreto. Exacto. Además, es una boca bastante también alargada, es bastante alargada y hermética. Y eso te da un poco que a lo largo de su carrera se ve que es una mujer bastante obstinada. Ahora, digamos que es una mujer que se traza lo que desea y va por ello y efectivamente lo consigue. Y yo creo que es una triunfadora porque además lo lleva. Es decir, esa nariz recta significa fuerza, temperamento, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso está muy, muy, muy marcado en el físico de Rocío Jurado. Esa personalidad, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, lo que es su gesto. Es decir, Rocío es temperamento, echaba para adelante, ¿no? Es todo gusto. Exactamente. Es todo gusto. Todo gusto. Justamente. ¿Y qué destacarías de ella en general? Pues, sobre todo, lo que te digo que es esa fuerza, digamos, hermética, pero a la vez también hay una mujer bastante insegura. Que eso es lo que mucha gente no sabe. Es decir, Rocío yo creo que es una mujer que necesita gustar, pero hasta las piedras. Es una mujer que pasa a un gato y yo creo que se pone en pose para gustar. Porque necesita mucho la aprobación de los demás. Yo creo que es una mujer que, en el fondo, aunque ella tenga su seguridad y sabe muy bien de qué manera hacerlo, pero en el fondo yo creo que es una persona que necesita mucho esa aprobación de los demás y que siente... ¿Posó relajada? Sí, sí, la verdad que sí. En ese sentido sí, porque... Pero bueno, de todas maneras también queriendo bastante información de lo que estaba haciendo. Es decir, se levantaba con frecuencia para ver cómo iba la marcha del cuadro. Exactamente. ¿Y eso no te incomoda, Antonio? Pues sí, porque a lo mejor hay ciertos momentos en que a lo mejor estoy trabajando algo que no está terminado. Y entonces la persona se impacienta y cree que a lo mejor esa línea verde o ese azul que luego va a terminar quedando en una especie como de velo, que es lo que es la pintura a base de veladuras, pues un poco se impacientan. Bueno, ¿me vas a dejar esa raya así? ¿O esto me lo vas a dejar así? Y yo creo que a veces esas personalidades tan fuertes y tan temperamentales te dejan un poco inquieto. Un lifting sobre la marcha. Bueno, y sobre todo lo que sí conoce muy bien es el tema de la luz, pero eso lo conocen muchas de ellas, ¿no? Sabe perfectamente que una luz plana hace que la cara, pues que... En Sánchez. En Sánchez, no, digamos, Rocío es muy dada a quemar en fotografía, solamente marcar ojos y lo que es la boca. Con lo cual en el retrato también eso lo quería, es decir, quería abarcar bastante luz para que, digamos, la cara quede completamente limpia. Pero Rocío tiene además un aspecto que no sé si lo ha recogido en el retrato, que son las manos. Bueno, las manos son maravillosas. Eso además ya siempre lo comenta. En este caso es un retrato de busto, con lo cual las manos no las realicé, pero yo recuerdo que, bueno, tiene unas manos preciosas, preciosas, ¿no? Se ve que es de una persona sensible, pues son unas manos largas, estilizadas, son unas manos muy, muy bonitas. Sí, sí, es verdad. Muy bonitas. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por este retrato que nos has hecho hoy, de Rocío oscurado, y la próxima semana vendrás con otro. Exactamente. ¿Con cuál? Paloma de San Basilio. ¿Cuál es Paloma de San Basilio? Es el próximo. Una mujer encantadora y muy inteligente. Exactamente. Muy inteligente. Mucho. Nos vamos ahora a concursar, ¿no, Julián? Sí. Al personaje misterioso. A ver cómo nos lo dibuja Pilar. Y ha seguido la tradición familiar. Comenzó en la compañía de variedades de Sara Montién. Ha alternado en otros espectáculos con figuras de la talla de Francisco. Se llama Claudia Lavado. Y ha grabado dos discos y viene a cantarlos esta tarde aquí como cierre de nuestro programa.